En Chiapas, hace 11 días, una ola de violencia en Maravilla Tenejapa obligó a cientos de personas a abandonar sus hogares. Del alcalde no se supo nada, se dijo que había sido secuestrado, no se sabía absolutamente nada de él, aún se desconoce qué sucedió, pero reapareció el lunes, regresó el lunes junto con 200 desplazados. Fue recibido entre gritos y reclamos de los ciudadanos que se quedaron a padecer la violencia, pues lo señalan de ser cómplice de los criminales. Me dio tristeza, me dio tristeza porque a la hora de salir no se sufre, si no es fácil. Es la zozobra de los desplazados de Maravilla Tenejapa, quienes regresaron a sus viviendas tras huir de la violencia generada por un grupo criminal el pasado 25 de noviembre, cuando un convoy de militares sufrió una emboscada en la que un elemento perdió la vida. Nos fuimos sin nada, no sacamos ninguna cobija, pues con qué nos vamos a cubrir donde llegamos. Pasamos frío, sufrimos y hasta ahorita regresamos ya a nuestros lugares, pero no regresamos felices, regresamos con miedo, con temor que vuelva a empezar otra vez esa tragedia. Junto a los desplazados también retornó el alcalde, Soel López Gutiérrez, quien no había sido localizado desde el día de la emboscada y quien ahora es acusado por los mismos pobladores de ser cómplice del grupo criminal. Aquí queremos paz, no queremos asesinos, Soel López Gutiérrez, asesinos, Soel López Gutiérrez, ya fueron muchas víctimas, mataron a militares. Es el que nos está traicionando a todo el pueblo, es por su culpa hasta la guerra ahorita. La verdad es lo que estuvieron viviendo en el municipio de Maravilla, es lamentable. Cansados de la violencia, el hostigamiento y la represión del crimen organizado, los pobladores pidieron al gobierno la instalación de un destacamento militar permanente que garantice la estabilidad y seguridad en la localidad fronteriza con Guatemala. Que tenga seguridad nuestras familias, que no estén pues ahí, estemorizados. Desde Chiapas, para Azucena a las 10, Jonathan González. ¡Gracias!